Amigos te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. La Dirección General de Persecución del Ministerio Público de IJEPEN explica que en el expediente acusatorio contra los siete implicados en la red de estafadores inmobiliarios llamada Operación Nido, que en su proceder vendían proyectos basados en inmuebles sobre los que no tenían ningún derecho de propiedad, perteneciente a estos a tercera persona e incluso vendieron decenas de proyectos y unidades inexistentes. Los apartamentos ilegalmente vendidos superan los 300. Al igual que el número de víctimas, todavía el proceso investigativo está en marcha. La legada estafa inmobiliaria a gran escala sobrepasa los 700 millones de pesos y fue ejecutada de más de los siete implicados por dos empresas de acuerdo al documento. Por el caso, están detenidos Emanuel Rivera Ledezma, principal señalado, y los imputados Emanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Graviera Rivera Pichardo, Scarlett Mercedes Cruz Figueroa, Rayling Arizmendi Rosario García, Milna Catalina Rivera Ledezma y Juan Omar Rosario López. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea señalado como complejo por señalamiento de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.